¿Eres extranjero, vives y trabajas en Madrid? ¿Quieres votar en las próximas elecciones municipales del 2023? Te contamos cómo hacerlo en este vídeo. Me llamo Lindsay Rojas, nací en Bolivia y vivo en España desde hace 27 años. Si eres extranjero o residente en España, recuerda que en las próximas elecciones municipales puedes votar. En el caso de que tu país de origen sea Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido o Trinidad y Tobago. Para votar, tienes que haber recibido en España el tiempo exigido por el correspondiente acuerdo. Tres años antes del día de la votación para los nacionales de Noruega. Tres años antes del día de la solicitud para los nacionales de Reino Unido. Y cinco años en el momento de la solicitud para el resto de países. La solicitud de inscripción la puedes realizar antes del 15 de enero de 2023. Por correo en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, sin pagar franqueo. Por internet en sede.ine.gov.es o en el Ayuntamiento de Residencia. Si eres de alguno de los países de la Unión Europea, todo es más sencillo. Empadrónate pidiendo cita en madrid.es barra cita previa. Y complementa el formulario ya sea en papel en el Ayuntamiento o telemático en la sede electrónica del INE. sede.ine.gov.es antes del 1 de febrero. En mayo salimos a ganar Madrid.